Vamos a bailar para que se escuche bonito Esta noche para que se escuche a su Brooklyn Barrio Llegó al difamado Carlos Ortiz Para que se escuche bonito Con sentimiento Mi compadre difamado Sorra Así suena Esta noche Castillo Castillo ¡Maldito City! Y todas las estrellas Todas las estrellas Todas las estrellas Todas las estrellas De Brooklyn Barrio ¿Viste muchos videos de Reyes? Esta noche al trono Nosotros tenemos Dicen la corona duela y quien le duela Hebatizados como Perros Gloria Luna Sombra USA Terco Andrés Production Dreamer Shy Boy Smoky María La Jennifer Guadalupe Brandon Ahí está para Chuy Rosa Fue lo malo de San Chaparro Y no se me puchesando Dice Pablo Reyes Dice Pablo Reyes El Imperio Y el Trono Esa noche El difamado Sorra Chudi Castillo Rey Marquitos Emilio Brown Esa noche Todas las estrellas La muñequita Perea ¡Felicidades! Llegó el famoso Spooky y el Morcito Esa noche Esa noche Suena Esa de negro Esa de negro Esa de negro Muñequita Perea Esa noche Felicidades Con la muñequita Y 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 la muñequita Andas inspirado Oye hoy chicalito ¿Ves? Anda pedo mi compadre Jalito Échale sabor No hay comases Y todos los inquietos Ahí llegó la Rosita Esta noche la banda Saludos Esta noche ¡Suena! ¡Váganlo sin piedras! 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 ¡A los villanos del sabor! ¡Y el dieguito! ¡Lopa Guerrero! Felicidades a la banda Todos los llaman alcanzables del sabor Contigo Ariel Mace, con el inalcanzable, con el inalcanzable, suelo Gracias, Maldito Spooky, en Nueva York Contigo Ariel Mace, gracias, el Maldito Spooky Suelo Esa noche con sabor, Ariel Hernández Mace, gracias Para la famosísima Jay-Z, Jano Sorti Dice de Guerrero, nos vamos a una organización Formamos villanos del sabor, siempre te apoyamos Villanos Goofy, Chuy, Tía, Jerry, Thiago, Luna, Nájara, Palabégo, Chucha y el villano, Jarditos Quintero Beto, Guapanadiguito TV, Guapan Guerrero, los villanotes del sabor Esa noche, todos los villanos, allá en la pita Te llamo, disfruto Unido Mace, te mereces un reconocimiento por tu trabajo Para esto siempre te apoyaremos en cada evento Villanos del sabor para publicidades, el villano Chiquito Jordan Arturo Cicero Manito Records, el niño triste, Zuby Barrera Valle en la cupita, Campos Esa noche Ponan a la 39 Con el island warrior Brooklyn barrio Ay wey Dice Joe Deeds Ay wey Porque Dios nos hizo, dice porque Dios nos creó Como Dios perdona los sorpresarios del éxito, no Vengo para Ricardo Anca Nupi, Ylandia, Spiny Boy Giselle Flores, Angi Luna, y La Nena Pablito Graffi, el donático Shori Pachete Nino Sin Amor, Cachorro Mix Bonito Spider Hoy en diciembre El empresario Ricardo Anca Enrique Rodríguez Y Nacía Rodríguez